Because I can see the way you look And how you try to get my attention Hola chicos que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal Estamos viendo un nuevo video de Andrea y Dora A decorar como cada viernes Y en el día de hoy le tocaba a Dora Elegir casa Y he elegido esta Casa pues bastante chiquitita Como estáis viendo Y en cuanto a Digamos reto que hemos Puesto esta Semana Aprovechando que estamos En la estación de invierno y demás Y saliéndonos un poquito De la temática navideña Hay que decorarla con colores fríos Una persona Que le gusta bastante el invierno Pero por ejemplo no es muy fan de la navidad Digamos, vale? Así que principalmente el reto es construir O más bien decorar Esta casa en tonalidades Frías, vale? Ya sabes, rosas Si esto es rosa Azules, violetas Vale? De ese estilo Más o menos eso es lo que más he utilizado He utilizado yo La verdad Me viene bastante bien Porque no sé por qué me encantan Los colores azules Como quedan en el juego Así que nada chicos Como siempre abajo En la cajita de información Os voy a dejar dos links Uno de ellos va a llevar al canal de Dora Y el otro os va a llevar A la encuesta, vale? Donde tendréis que votar Que decoración os ha gustado más Así que nada más chicos Os dejo con lo que resta de vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!